¡Arija! ¡Llega! ¡Fuera ahí! ¡Tranco mal! ¡Ar infrared! ¡Ar evento! ¡Llega! ¡Para abajo! ¡Llega! ¡Fuera! ¡Dale! ¡Esosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Echuga con clave! ¡Echuga con venta! ¡Echuga con clave! ¡Echuga con venta! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Echuga con clave! ¡Echuga con clave! ¡Echuga con clave! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Meotron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame! ¡Tres! ¡Dame! ¡Tres! ¡Tres! ¡Besco! ¡Está bien, está bien, muy bien! ¡Bravo! ¡Siete ya! ¡Siete ya! ¡Besco! ¡Hombre! ¡Siete ya! ¡Besco! ¡Siete ya! ¡Fumbre! ¡Fumbre! ¡Agárrenos! ¡Gracias! ¡Gracias!